El calcio, el magnesio y el zinc son minerales esenciales para el buen funcionamiento del organismo. El calcio es necesario para la formación y el mantenimiento de los huesos y los dientes, así como para la transmisión de los impulsos nerviosos y la contracción muscular. El magnesio interviene en más de 300 reacciones enzimáticas, entre ellas la producción de energía, la síntesis de proteínas y el equilibrio de electrolitos. El zinc participa en el sistema inmunológico, la cicatrización de heridas, el crecimiento celular y el sentido del gusto y el olfato. Además, estos tres minerales tienen efectos sinérgicos entre sí, potenciando sus beneficios. La vitamina D3 es una forma activa de vitamina D que se produce en la piel cuando se expone al sol. Esta vitamina ayuda al organismo a absorber y utilizar el calcio y el fósforo, dos nutrientes clave para la salud ósea. También tiene funciones importantes en el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Complementar la dieta con calcio, magnesio, zinc y vitamina D3 puede aportar numerosos beneficios para la salud, especialmente si se tiene una deficiencia o un riesgo de padecerla. Algunos de estos beneficios son, prevenir o tratar la osteoporosis, una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de masa ósea y el aumento del riesgo de fracturas. Reducir el riesgo de hipertensión arterial, una condición que afecta a la presión de la sangre en las arterias y que puede causar problemas cardiovasculares. Mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés, ya que el magnesio y la vitamina D3 tienen efectos positivos sobre el sistema nervioso y la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Fortalecer el sistema inmunológico y prevenir o combatir las infecciones, ya que el zinc y la vitamina D3 estimulan la actividad de las células defensivas del organismo. Favorecer la cicatrización de heridas y la regeneración de tejidos, ya que el zinc es un componente esencial del colágeno, una proteína que forma parte de la piel, los huesos, los cartílagos y los tendones. Prevenir o aliviar los calambres musculares, los espasmos y las contracturas, ya que el calcio y el magnesio son necesarios para la relajación muscular. Mejorar el rendimiento físico y mental, ya que el magnesio y el zinc intervienen en el metabolismo energético y en la función cognitiva. Prevenir o corregir la anemia, una alteración que se produce por una disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina en la sangre y que provoca cansancio, debilidad y palidez. Proteger la salud ocular y prevenir enfermedades como las cataratas o el glaucoma, ya que el zinc y la vitamina D3 tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que previenen el daño celular en los ojos. Mantener una buena salud dental y prevenir las caries, las infecciones y las enfermedades periodontales, ya que el calcio es fundamental para la formación del esmalte dental y el zinc tiene acción antibacteriana. Regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir o controlar la diabetes, ya que el magnesio y el zinc mejoran la sensibilidad a la insulina, una hormona que facilita el transporte de glucosa a las células. Mejorar la salud reproductiva y prevenir problemas como la infertilidad, los trastornos menstruales o las malformaciones congénitas, ya que el zinc y la vitamina D3 son esenciales para la producción de hormonas sexuales y para el desarrollo fetal. Como se puede ver, complementar calcio, magnesio, zinc y vitamina D3 puede tener múltiples beneficios para la salud. Sin embargo, antes de tomar cualquier suplemento es conveniente consultar con un médico o un nutricionista para determinar la dosis adecuada según las necesidades individuales. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos suplementos pueden interactuar con algunos medicamentos o con otros nutrientes, por lo que se debe seguir las indicaciones de uso y las precauciones de cada producto. Sin embargo, como cualquier otro medicamento o suplemento, pueden tener algunos efectos secundarios que conviene conocer y consultar con el médico antes de tomarlos. Algunos de los efectos secundarios más comunes de estos suplementos son náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Estos síntomas pueden deberse a que los minerales irritan el estómago o interfieren con la absorción de otros nutrientes. Para evitarlos, se recomienda tomar los suplementos con alimentos o dividir la dosis a lo largo del día. Cálculos renales. El exceso de calcio puede favorecer la formación de cálculos o piedras en los riñones, especialmente si se tiene una predisposición genética o se consume poca agua. Por eso, es importante no superar la dosis recomendada de calcio y beber suficiente líquido. Hipercalcemia. Es una condición que se produce cuando hay demasiado calcio en la sangre, lo que puede causar síntomas como debilidad, fatiga, confusión, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, sed excesiva, micción frecuente, estreñimiento, dolor abdominal, arritmias cardíacas o depósitos de calcio en los tejidos. La hipercalcemia puede ser grave y requerir atención médica urgente. Para prevenirla, se debe evitar tomar más calcio del necesario y controlar los niveles de calcio en sangre periódicamente. Interacciones con otros medicamentos. Los suplementos de calcio, magnesio y zinc y D3 pueden interferir con la acción o la absorción de otros medicamentos, como los antibióticos, los anticoagulantes, los antihipertensivos, los diuréticos, los bifosfonatos, los medicamentos para la tiroides o el hierro. Por eso, se debe consultar con el médico o el farmacéutico antes de combinar estos suplementos con otros tratamientos y seguir sus indicaciones sobre cómo y cuándo tomarlos. Reacciones alérgicas. Algunas personas pueden ser alérgicas a alguno de los componentes de estos suplementos, como el colorante o el conservante. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupción cutánea, picazón, hinchazón, dificultad para respirar o anafilaxia. Si se sospecha de una alergia, se debe suspender el uso de los suplementos y buscar atención médica inmediata. Estos son algunos de los efectos secundarios que pueden tener los suplementos de calcio, magnesio y zinc y D3. No obstante, no todas las personas los experimentan ni con la misma intensidad. Además, los beneficios de estos suplementos pueden superar los riesgos para muchas personas que los necesitan por alguna razón médica o nutricional. Por eso, lo más importante es seguir las recomendaciones del médico o el nutricionista sobre la dosis, la duración y la forma de tomar estos suplementos y comunicarle cualquier efecto adverso que se observe. No obstante, no obstante, no obstante.